Oye Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueve escapa son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Dame de la vida Main de la vida Coxsangещ� La vida Black L Molly